Todo el cariño que conmigo compartías, se te olvidaron las canciones y los grías, sin mencionar las noches que te hice el amor. Se te borraron todas las fotos, los mensajes de tu celular, se te olvidaron las caricias y eso si nunca podrás, pero hay algo chiquitita que no podrás olvidar, que fui el primero corazón en darte un beso, el primer beso es el que nunca volverá. Y si lo niegas corazón, te lo devuelvo, pa' que te acuerdes de todito lo demás. Sé que me extrañas, yo estoy muy seguro de eso, y aunque lo quieras nunca podrás encontrar, a quien sea como el primero. ¡Gracias!